Si tú crees conocer a los seres más oscuros del inframundo y no conoces al Tukakame, ya te digo que no conoces a uno de los peores, más asquerosos y repugnantes habitantes de la oscuridad. Historia no apta para frágiles de mente, ni menos de estómago. Bienvenidos a Miedopolis. Miedopolis, la oscuridad que ilumina tu camino. Si lo podés. ¿Te imaginas un demonio tan asqueroso que se alimenta de carne muerta? Hoy, en este podrido capítulo, conocerás los secretos de este apestoso caníbal, carroñero y chupahuesos, conocido como el Tukakame. El pueblo huichol, que en realidad, según su lengua nativa, su nombre es Huicharica, vive mayoritariamente en el estado de Nayarit. En el oeste del tan bello como misterioso México. Besos para México. Amamos sus leyendas. Si eres mexicano, escribe en los comentarios sobre cuál otra historia tradicional de terror de tu país te gustaría que habláramos aquí en Miedopolis. Miedopolis. Este demonio, que gusta de los manjares de las carnes descompuestas, es conocido como Tukakame o Tikakame. Para el pueblo huichol, es el equivalente al diablo o al dios de la muerte. Los otros nombres con que se le conoce a este demonio mexicano son el señor del inframundo, luna araña y demonio necrófano. La historia del Tukakame va más o menos así. Si la quieres escuchar, es bajo tu propia responsabilidad. Te advierto que los antiguos abuelos huicholes dicen que te puede provocar demencia solo oír esta historia. Ya estás advertido. Si sigues viendo este video, es bajo tu propia responsabilidad. Los viejos huicholes cuentan que al principio de todo, los dioses crearon a la abuela luna para dar a luz a la oscuridad. Se le llamó Tarika en el día y en las noches de luna llena, cuando se refugiaba en el subsuelo, se le llamó Utsa. En las tardes, emergía desde las profundidades de la tierra convertida en araña. Al pasar los años, cuenta la leyenda, desde el corazón de Utsa, surgieron los llamados pájaros de la muerte. Buitres, zopilotes, búhos, murciélagos. Y también, de su oscuro corazoncito de araña, se le acusa que también nacieron demonios necrófagos, como el Tukakame. Necrófago se le llama a quienes se alimentan de cadáveres. Otros dicen que al Tukakame no se le conoce principio, es decir, sería un ser de origen desconocido. En una ocasión, cuando la muerte acechó a los huicholes, el cielo se tiñó de negro, ya que estaba completamente cubierto por los pájaros de la muerte, que acechaban a los cadáveres. Los viejos sabios no sabían qué hacer con ellos, porque si se los dejaba ahí, se iban a pudrir y contaminarían la tierra, el agua, y esto les traería enfermedades y todavía más muerte. Entonces, algunos propusieron la idea de que se permitiera que los pájaros de la muerte se los comieran, y de esta forma, las almas de los muertos fueran a los cielos a través de estos oscuros pájaros. En ese momento, tomó la palabra Tukakame y propuso una idea tan descabellada como asquerosa. Deberíamos comer nosotros mismos para que sus espíritus nos den fortaleza. ¿Comernos a nuestros propios muertos Tukakame? ¿Te estás volviendo loco? Ya estaba loco. Los dioses lo prohíben y dictan que quien lo haga se volverá demente. Entonces, Tukakame dijo, Dejemos que la abuela araña Utsa los coma cuando salga de casa al anochecer, y los lleve consigo a vivir al inframundo, y así continúa el flujo de la vida. A los viejos sabios, a pesar de que la idea venía de Tukakame, les pareció una buena idea. Entonces, buscaron un sitio y comenzaron desde ese día a enterrar a sus muertos ahí. Pero después de cada entierro, entre la oscuridad de la noche, se acercaba a los montículos de arena seca, una sombra más oscura que la misma noche. Era Tukakame, que sacaba el cuerpo recién enterrado para masticar con ganas demenciales cada pedazo de carne muerta, para comer cada víscera, para chupar cada hueso, con una hambre y una voracidad que solo un demonio podría tener. Unos van a un restaurante, Tukakame va al cementerio. Imaginen el sonido masticando carne, vísceras, huesos, mientras el aroma a carne podrida se esparcía por el lugar. Luego del festín, dejaba el montículo de arena tal cual lo había hallado, para así no despertar sospecha. Y ponía los huesos en forma de araña, para hacer creer que la araña Utsa se había dado a ese festín. Pero eso sí, en cada ocasión se guardaba un huesito de su víctima de turno, como un trofeo. Con ellos se construyó un cinturón de huesos, que al caminar suena como un tétrico cascabel que anuncia la muerte. Ya nos va quedando claro que el Tukakame no es vegano, que si lo invitas a comer no será una pizza vegetariana. Obviamente el aroma del Tukakame, al alimentarse de carne en descomposición, es totalmente asqueroso. ¿Alguna vez has sentido el olor que desprende de un animal muerto? Imagina algo que come ese animal muerto, y después va al baño. Imagina el olor de esas deposiciones. Multiplícalo por 10, y así ya tendrás una idea de cómo huele el Tukakame. Así es que si por las noches sientes un aroma totalmente pestilente, horriblemente nauseabundo, puede ser el Tukakame que anda rondando. Y si no, te sugiero que comiences a cuidar tu higiene por el bien de quienes te rodean. El Tukakame además odia el agua. La que nunca bebe, ni menos la usa para bañarse. Bueno, sigamos con la historia. Por supuesto que este hábito de desenterrar muertos y comérselos es algo que a la larga se iba a saber. Y fueron los mismísimos dioses que se enteraron de la asquerosa fechoría del Tukakame. Enviaron al niño héroe, Kaumali, para que mientras el Tukakame dormía, le pintara una máscara de puntos blancos, para que todo el que lo viera se diera cuenta que estaba ante un ser que era pura maldad. Bueno, además está el tema de su olor putrefacto y que siempre está lleno de sangre coagulada. Tampoco es que pudiera disimular mucho que es un ser demoníaco. Si con toda esa información visual y olfativa no te das cuenta que estás ante un ser maligno, creo que tienes un problema. El Tukakame vive en el inframundo y no se deja ver durante el día. Por esto, muchos creen que tiene un parentesco lejano con los vampiros, o sea, el primo mexicano de los vampiros. Usa como mensajero a un pájaro conocido como tecolote blanco. Aunque ojo, por favor, si ves un tecolote o búho, no creas que es una mala señal. Todo lo contrario, son pájaros vitales para el equilibrio de la naturaleza y debemos protegerlos. No hay ninguna razón para atacarlos, menos por culpa del Tukakame. El Tukakame vaga por el desierto de Wirikuta durante la luna nueva. Este desierto se considera territorio sagrado para los huicholes, porque para ellos ahí se creó el mundo. Desde el año 1998, este desierto es parte de la red mundial de sitios sagrados naturales de la UNESCO. A los que gustan viajar a través de plantas sagradas alucinógenas, como el peyote, cactus, que se da en este desierto, es probable que se encuentren con el mismísimo Tukakame en su alucinación. El desierto de Wirikuta se ubica en el estado de San Luis de Potosí, en México. Se dice que el Tukakame tiene alas de murciélago, aunque otros dicen que son alas de cuervos, o sopilotes que son aves carroñeras, igual que este demonio huichol. Algunos comentan que de su cabeza salen dos cuervos, aunque esto se puede haber agregado desde la mitología católica por su conexión con el diablo del cristianismo. Tukakame lleva el pelo muy desordenado. El Tukakame se presenta de tres maneras físicas distintas. A veces tiene cuerpo humano, pero otras veces solo es un esqueleto y también toma la forma de un lobo. A propósito, ¿les gustaría un video sobre los hombres lobos? Si la respuesta es sí, déjame un comentario al respecto. Si tienes la mala idea de tocarle la oreja al Tukakame, te podrías incluso cortar un dedo, porque el borde de sus orejas son verdaderas cierras. Atención. ¿Sabes qué tienes que hacer si tienes la mala fortuna de encontrarte con el Tukakame? Al final del video te voy a contar el secreto de cómo te puedes salvar de este demonio necrófano. Sigamos. Sus ojos son desorbitantes, casi como si se les fueran a escapar de las cuencas. Su lengua es bífida, como la de una serpiente. Tiene una nariz especialmente larga. Se dice que suele montar un caballo negro. También se comenta que puede cambiar de sexo por propia voluntad. Algunos abuelos cuentan que su torso es transparente y que se pueden ver sus órganos, corazón, riñones y tripas. Incluso algún pedazo todavía no digerido de su podrida comida. El Tukakame tenía un rancho. Pero su apetito por la carne muerta siempre va creciendo. En un momento los cadáveres no alcanzaron a saciarla. Entonces mató a todos los animales de su rancho, incluyendo caballos, perros, vacas, cerdos, hasta las mismísimas ratas. Los dejó que primero se pudrieran y luego se los comió. Esos animales quedaron de alguna forma no muertos, pero solo con sus esqueletos y son conocidas como las terroríficas y huesudas mascotas del Tukakame. El hambre siguió creciendo, así que se convirtió en un cruel asesino para seguir obteniendo carne muerta. Acá pon mucha atención para que no seas tú la próxima víctima. Si conoces a alguien de México o que piensa viajar a México por vacaciones, compártelo este video. Puede ser de vida o muerte. Lo que hace es estar atento a que aparezca algún viajero por su rancho. El Tukakame lo recibe muy amablemente y lo invita a almorzar. Pero en realidad el pobre viajero será la comida. Le pide que se siente en uno de sus banquitos o asientos mágicos. El inocente viajero se queda pegado en el banco sin poder ponerse de pie por el oscuro hechizo que tiene ese asiento. Ahí mismo, sin ninguna misericordia, el Tukakame lo deja morir de hambre y de sed. Ya muerto, el Tukakame los trocea y destriba. Todas las entrañas las cuelga en los árboles hasta que cuando están totalmente putrefactas se las come. Mientras más putrefactas, más deliciosas para el asqueroso Tukakame. A un par de millas o kilómetros se puede sentir el aire infectado del aroma a carne podrida. El aire huele a muerte. La leyenda se esparció por todas partes. Y así, el Tukakame es el personaje más temible entre los huicholes. Y ahora, también para mí, está en el top de los más temibles. Los pocos viajeros que pueden huir del banco mágico se convierten en horribles ardillas mutantes. Aunque yo prefiero convertirme en ardilla, aunque esté bien fea, que en alimento del Tukakame. Se dice que esas ardillas llevan la locura a la gente huichol, especialmente durante las fiestas y borracheras. Ah, claro, te vuelves loco tomando, dándole duro al tequila, pero la culpa no es del alcohol, sino de las ardillas mutantes. ¿Qué te puede pasar si te encuentras con él? Además de que probablemente termines siendo comido, si te salvas, puedes volverte loco. Vive rodeado de los pájaros de la muerte. Lo que comentamos antes. Buitres, sopilotes, murciélagos. También comentan los abuelos que suele aparecerse a quienes padecen una enfermedad grave. Por supuesto, con la esperanza de que pronto esa persona muera y se transforme en comida para él. Las malas personas, las que gustan de hacer el mal por la vida, pueden pedir protección al Tukakame, pero se tienen que volver aún mucho más malas. Si no, el Tukakame los castiga bien duro. Si es hombre, le corta los testículos. Y si es mujer, los senos. Así que, por muy malo que seas, piénsalo dos veces antes de pedirle protección. Porque dos cosas te puede cortar si no cumples con sus malévolas expectativas. Ahora lo prometido. ¿Qué tienes que hacer si te encuentras con este terrible demonio? Te voy a dar cinco secretos que te podrían ayudar a salvarte del Tukakame si te encuentras con él. Uno nunca sabe. La primera aquí te va. Básicamente, lo tienes que quemar. Y así, el Tukakame se va a convertir en una de las cosas que más odia. Es decir, el agua. Dos. Si estás en el desierto, debes salir rápidamente de ahí. Algo que normalmente no es muy fácil. O refugiarte en un pantano sagrado. La tercera es encomendarte a las divinidades. Tau, el sol. Y Metzaka, la luna. Quienes se encargan de proteger a los humanos de este horripilante demonio. La cuarta opción, que también te podría salvar, es tener la protección de un Marakeme. Un chamán huichol. Que según la cultura huichol, es un vivo muerto. Es un intermediario entre los hombres y los espíritus. También dicen que tienen el poder de sanar de enfermedades sin cura. Pero si tu problema es el Tukakame, podría usar alguno de sus amuletos, en especial la flecha sagrada llamada Mubieri o plumajero. Se dice que esta flecha que tiene plumas de águilas y halcones es conexión entre lo divino y lo terrenal. Los chamanes huicholes o marakames también la usan para abrir y cerrar portales energéticos. La quinta y última solución es que si el Tukakame está detrás de ti, intentes mantenerte a salvo hasta que cante el primer gallo de la mañana. Eso podrá salvar tu vida, porque en ese momento el Tukakame vuelve al inframundo. Esta fue la historia de este temible demonio o dios de la muerte mexicano. Me sorprende que no sea una de las leyendas más conocidas de México porque realmente está súper interesante. Es que realmente México es un lugar tan mágico que leyendas, mitos e historias sobran. Nos vemos en el próximo video de Miedopolis. Miedopolis, recuerda compartir este video y si no, que te coma el Tukakame. Miedopolis, que la oscuridad ilumine tu camino. Aníma con Anímole a diluxuales, si lo podés.